¿Se acuerdan de esa vez que una organización de superespías aprobó el trabajo infantil? Minispías fue una película del 2001 que marcó el inicio de una nostálgica trilogía de la infancia. La 4 no existe. Llena de acción, comedia y efectos especiales de más alto nivel. Así que hoy vamos a recordar cómo Robert Rodríguez pasó de dirigir esto... a esto. ¿Saben qué? Me quedo con los vampiros. Estas cosas son mucho peor. La película empieza con Carmen y Juni, dos niños que están a punto de irse a dormir pero quieren que su viejita les cuente un cuento. Pero no cualquier cuento, el cuento de los espías enamorados. Había una vez un espía que estaba leyendo una revista y... ¡Dios mío, señora, qué mierda está leyendo! ¿Alguien puede llamar a la policía, por favor? La cosa es que el espía tenía la misión de eliminar a Antonio Banderas. Digo, ¿a hombre? Pero antes de que ella pudiera matarlo, se dio cuenta de que era Antonio Banderas, así que él la mató... a besos. Luego tuvieron un par de citas con distanciamiento social, hasta que se enamoraron, rompieron el hielo... y finalmente se casaron. Lo miró a los ojos y pronunció la palabra más peligrosa y hermosa que pueda decirse. Dijo... ¡Sabe! Y así dejaron una vida de acción y emoción para limpiarle el culo a su bendición. Colorín colorado, vivieron medianamente conformes para siempre. Pero este cuento aún no termina, porque resulta que era la historia real de sus padres. Dos espías retirados que ahora solo chambean de consultores para su agencia en secreto. Hablando de secretitos... A la mañana siguiente llevan a los niños a la escuela, mientras Juni ve su programa favorito y nada perturbador. Y este show le gusta tanto que hasta le hizo fanart. Mira papá, ¿qué te parece? Esto es asqueroso. El premio al padre del año. Gran manera de impulsar su creatividad. Y luego, Antonio nota un extraño parecido entre esa aberración del show y un agente desaparecido. Sí, son igualitos. Pero sobreviven y se van a clases. Mientras tanto, conocemos a Flu. Y resulta que los mutantes de su show infantil de verdad son agentes transformados. ¿Quién lo diría? Y los pulgares son robots con malos reflejos. Pero nada de esto impresiona a sus inversionistas malvados, así que les revela su nuevo plan. Niños robots. ¿Qué ahora son los mini espías? De vuelta con la familia Cortés, los papás aceptan la misión de los agentes desaparecidos y a Antonio se le eiza la bandera. Ingrid. Te voy a dar mi cita. Así que dejan a los niños con el tío Félix y se van de aventuras por el mar. Pero no les dura mucho porque son atrapados por la nave de Atlantis. De vuelta con los niños, reciben una alerta de emergencia y el tío Félix les revela algo impactante. No soy su tío. No tiene bigote. ¿Qué clase de mexicano es este? Mentira, mentira. Les cuenta que sus papás son espías y han desaparecido. Así que debe llevarlos a un refugio especial. Pero de pronto atacan los pulgares ninja. Así que Carmen y Juni deben escapar por su cuenta. Escapan por aquí y escapan por allá hasta que los pierdan de vista y luego de unas horitas llegan al refugio. Aquí Carmen nos revela que tienen nombre de telenovela. Carmen Elizabeth Juanita de Costa Brava Cortés. Y consiguen entrar. Este lugar es genial. Tienen su propio McDonald's instantáneo y dinero de todos los países. Menos el mío. Eh, ajá, ajá. Así está mejor. Muy lejos de ahí, sus papás son capturados por Floop. Pero se escapan fácilmente hasta perderse dentro de un videoclip noventero. En eso, Floop los descubre y transforma al tío Félix con un atacazo artístico. Mientras tanto, Carmen y Juni reciben una visita de un agente de la OSS que dice ser amiga de sus padres. Pero con esa música de fondo como que no te creo amiga. Ella les cuenta que Floop es malo y su show tiene un mensaje subliminal bien turbio. Mierda, es peor que los teletubbies. La tipa les pregunta si sus padres les dejaron algún mensaje por ahí. Y Carmen recuerda que el tío Félix le dijo algo antes de irse. Recuerda el código, mijo. Honor, familia. No, no, después de eso. Que sepan que el tercer cerebro vive. Así que Carmen se lo dice y, oh sorpresa, era mala y trabaja para Floop. Nadie lo vio venir. Sus secuaces se llevan el cerebro y la tipa nos dice lo mismo que le dice a su esposo cuando se pone traviesa. Que entren los pulgares. Pero Carmen y Juni no van a dejar que se escapen tan fácil. Demostrando que los mejores espías de la agencia no pueden contra un par de niños no entrenados. ¡Lamante peinado! Carmen persigue al malo con un jetpack que aprendió a usar por cosas de la vida y el guión. Y recupera el tercer cerebro hasta esconderse en una tienda. No, nadie nota los pulgares voladores. Nada que ver aquí. Los chicos salen todos cancheros con sus nuevos outfits y se suben con unos extraños. Hola, preciosa. ¿Cómo te llamas? Ay, ¿quién reacciona así con una niña? ¡Policía! Luego de que se llevaran presos a esa pareja de pedófilos, Floop nos canta su canción junto a todos los efectos especiales que una computadora del 2001 pudo soportar. Que como pueden ver, no es mucho. Minion le cuenta a Floop que los niños escaparon con el tercer cerebro y le explica un plan muy lógico. Si se busca a un criminal, se envía a un criminal. Si está buscando niños, envíe niños. Por su parte, Carmen y Juni siguen teniendo problemas de hermanos. Deja de decirme torpe. ¿O qué? O te voy a decir torpe a ti. Pero los problemas se duplican cuando son atacados por ellos mismos. Y los mini espías se llevan el cerebro. Ahora, ¿quién podrá ayudarlos? ¡Machete, machete, machete, machete! Carmen y Juni llegan a la tienda de Machete, un inventor de gadgets por espías que también resulta ser su tío verdadero. Pero no los quiere ayudar porque, bueno, no se lleva muy bien con su hermanito Antonio Banderas. Ahora Floop lo tiene en su poder, pero como que ya no quiere ser malo. Sí, cambió de opinión en un par de escenas. Así que a Minion se le arregla la visión y dice, ahora yo seré el malo mayor. Chao, mi querido Froot Loops. De vuelta con el tío Machete, los niños se quedan a dormir con él y se despiertan por la noche para robarle sus artefactos. Como un mini sable láser. Supongo que con eso los Jedi se hacen su pan con mantequilla. Y con todo el equipaje listo, le roban su avioncito y se van volando a rescatar a sus padres. Me robaron. Aunque como son niños, digamos que su habilidad de pilotos no es tan buena, así que se chocan una y otra vez hasta caer al agua. Y como Juni es un forajido, se orina en la cara de un tiburón. Pero no cualquier tiburón, este era el padre de Sharkboy, que más adelante buscaría venganza. Pero esa es otra historia. Una que me acabo de inventar. Dentro del castillo, Minion ha clonado cientos de cerebros para usarlos en su ejército de niños robots. El hijo del presidente, el hijo de la ministra, el hijo de Jackie Chan, los tiene a todos. Los chicos se infiltran usando los productos de Machete, pero son descubiertos por los mini espías y Carmen se cae a una muerte segura. Ah no, sobrevivió. Supongo que Machete también le dio huesos de acero. Y aquí llegamos a una de las escenas que más me perturbó de niño. No, no eran los Fuglies mutantes. Era esta enfermera con cabeza de dedo. Por otro lado, Juni se encuentra con Floop, que estaba encerrado en el cuarto de los videoclips noventeros, y luego de decirle lo decepcionado que está de él, se convence de que es bueno y escapan de ahí. Pero no sin antes cantar una buena rolita. Floop y Juni se encuentran con Carmen y van al calabozo para liberar a sus padres, pero Juni descubre que Antonio Banderas fue convertido en su propio fanart. Eso te pasa por andar criticando los dibujos de tu hijo, manito. Por suerte Floop ahora es bueno, porque si no, te quedabas así para siempre. Mientras tanto, Minion recibe a los inversionistas junto a la tipa del flamante peinado, pero de pronto es llamado al otro cuarto. Aquí se encuentra con Juni, que nos demuestra su talento para el doblaje. Ya basta. ¡Ya basta, te dije! ¡Ya basta, te dije! Y también se encuentra con... Espera, ¿ese quién es? Antonio Banderas. No lo puedo creer. Y la mamá, que no sé cómo se apareció así sin que Minion la viera. ¿Estaba de rodillas esperando o qué? Ahí estás, niñita. Espera, ¿cómo no la vio? Así que Antonio se deja de huevadas, atrapa a Minion y le mete su propio atacazo artístico. Ahora Floop debe reprogramar a los mini espías mientras Carmen y Juni se enfrentan a sus clones. Ah, y capturan a sus padres otra vez. Parece que no pueden estar cinco minutos sin ser capturados. Pero los robots son más fuertes que dos niños normales. ¿Quién lo diría? ¡Eres fuerte, Juni! ¡En serio! ¡No eres tan fuerte, Juni! Igual consiguen escapar con un par de jugadas de espía para llegar al salón principal donde tienen a sus padres. Pero se olvidaron de que hay un ejército de 500 niños listos para el ataque. Necesitamos una persona más. ¡Wow! ¡Pero qué gran entrada! Ahora sí, haz lo tuyo, Machete. ¿Qué? ¿Para eso viniste? ¿Para que se abracen entre todos? Dime, ¿por qué volviste? Yo me pregunto lo mismo. Bueno, la cosa es que Froot Loops consigue reprogramar a los niños justo a tiempo para que ataquen a los malos ignorando las leyes de la física. Y así la familia Cortés está unida de nuevo y Machete se reconcilia con su hermano. Tiempo después nos enteramos que los robots de Floop ahora son héroes que hacen un mejor trabajo que los bomberos. Los pulgares trabajan como empleadas domésticas y el show de Floop ahora tiene a sus clones como protagonistas. Espero que les paguen por derechos de autor. Ah, y eso no es todo porque al final reciben un mensaje secreto de George Clooney, que quiere reclutar a Carmen y Juni para una nueva misión. Pero ellos no trabajan solos, son una familia. No, son mejores. Son los mini espías. Esta primera película de mini espías la verdad que hace muchas cosas bien, más de las que recordaba. Adapta el género de espías típico de James Bond o Misión Imposible a una peli familiar que se mantiene entretenida incluso viéndola de adulto. Y creo que eso es porque se siente más creativa que en la mayoría de películas infantiles. ¿Quién no ha querido ser espía cuando era niño? Aquí nos mostraban una fantasía más cercana porque cuando éramos pequeños no nos interesaba que James Bond se metiera con 50 mujeres o bebiera tragos finos. Nosotros queríamos un microondas con hamburguesas ilimitadas y esta peli lo sabe. Parece sacada de la imaginación de un niño, desde las criaturas bizarras como los pulgares y mutantes de colores, hasta los gadgets de machete. Todo te da esa sensación de una aventura que te hubiera gustado tener. Y ese fue el objetivo del director Robert Rodríguez. Es más, el diseño de los pulgares está basado en un dibujo que él mismo hizo cuando tenía 11 años, así que pudo plasmar muchas ideas de su infancia en esta película. Esto no es un típico producto corporativo de un estudio, hay pasión de por medio. También se encargó de la edición desde su propia casa y aprendió a hacer muchos de los efectos él mismo ya que quería que se sienta más personal. Como si fuera una gran película casera, con más presupuesto, claro, aunque tampoco tanto, ya que costó unos 36 millones de dólares que para estándares de Hollywood es relativamente bajo. Sobre todo si consideramos que Minispías está repleta de efectos especiales. Y bueno, estos efectos no han envejecido nada bien. De hecho, me da risa que parte de la postproducción se hiciera en el rancho Skywalker de George Lucas. Sí, ese George Lucas. Lo que explica mucho si volvemos a ver el CGI de esa época. Pero se supone que nada de esto es realista, así que se puede perdonar un poco. Y a mí en lo personal me gustó la forma en la que se transmitió el mensaje, sobre todo con el arco de Carmen. Ya que ella es la que comienza como una hermana egoísta que está cansada de tener que encargarse de Juni. Yo no debería ser responsable más que de mí. Pero cuando conoce a Machete se encuentra con una especie de espejo hacia su futuro, si es que sigue por ese camino. Machete solo debe ser responsable de Machete. Es solitario, egoísta y en el fondo extraña pertenecer a la familia. Así que por el final, Carmen empieza a reconocer el valor de su hermano y su familia como un todo. Lo que es un buen mensaje para los niños. Tiene un par de cursilerías por aquí y por allá, pero al final funciona. Ahora, lo que no me gustó tanto fue que la resolución me dejó con ganas de más. Machete llegó para no hacer nada. Y Flupp reprogramó a los mini espías con un par de botones y una explicación nada clara. No es lo que yo pueda enseñarles. Más bien lo que tú me enseñaste a mí. Ah, y también hay muchas cosas que no tienen sentido. Como todos los giros de que los buenos son los malos, los malos son los buenos y los malos son los más malos. Aunque bueno, es un clásico de las pelis de espías. Pero el tema con Flupp específicamente es que se volvió bueno de la nada en un par de escenas. O sea, sí tuvo su reivindicación y todo bien. Incluso eso suma al desarrollo de Juni ya que él lo ayudó. Pero igual hizo cosas terribles mientras trabajaba con Minion y no tuvo ninguna consecuencia. Pero bueno, en general la peli se mantiene muy disfrutable y tiene muchas mejores críticas de lo que esperaba. De niño recuerdo que me gustaban más la 2 y la 3, pero vamos a ver qué tal están ahora porque quiero hacer videos de toda la saga. Sí, incluso de las de Machete. También son parte de la saga para mí. En fin, Minespías es una buena peli infantil que está llena de imaginación, una dirección dinámica con el estilo de Robertito Rodríguez y mucho corazón. Pero lo más revolucionario de todo es que rompe con la regla principal del cine para niños. No tiene chistes de pedos. Previamente en Minespías, una agencia de adultos irresponsables reclutó a dos menores de edad. Hoy en Minespías 2. Básicamente lo mismo, pero ahora son más de 100. Los de 3 años trabajan por mucho menos. Eso Timmy, demuéstrales quién manda. Minespías 2 fue una secuela del 2002 con el doble de efectos especiales que la primera, pero el mismo presupuesto. Y se nota, se recontranota. Así que hoy vamos a recordar la segunda misión de los agentes... Carmen Elizabeth Juanita de Costa Brava Cortés. Yo único éter rebelde Cortés. ...que ahora tendrán que viajar a una isla misteriosa que los dejará sin tecnología y sin la poca coherencia que le quedaba a esta saga. La película empieza con la hija del presidente yendo a un parque de diversiones dirigido por... Soy Doptin Capdón, dueño del Dombodín. ¡Dondomodín! Un tipo con atracciones tan peligrosas que deberían ser ilegales. Pero a los agentes del gobierno les parece buena idea que la niña se suba sin supervisión. Y mira tú, se escapó y ahora está lista para morir. Uy, 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 la cagamos, dicen los agentes. Somos muy grandes y pesados para ir a rescatarla. Eh, ¿llamamos al presidente? No, llamemos a... Los mini espías. Carmen y Juni regresan a la acción con sus gadgets de Spider-Man, pero resulta que no son los únicos mini espías. No, 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 ahora tienen dos rivales. Gary y Gertie, ¿qué están haciendo aquí? Dos hermanos rubios que tienen la tecnología más avanzada que ellos. Claro, a los latinos nunca les dan las mismas oportunidades. Ah, lo sabía, Mini Espías 2 es una crítica al racismo norteamericano. Bueno, no. De pronto, uno de los agentes se vuelve un completo imbécil. ¡Nada más lo van a empeorar! ¿En qué estaba pensando ese men? Sí, presionaré botones al azar, seguro que así salvaré el día. Agente Carlitos, héroe nacional. La cosa es que Juni y Gary se dividen al rescate. Juni salva a la hija del presidente y Gary recupera el aparato que ella se robó. Un trato justo, ¿no? Pues no, porque a los agentes les importa más ese aparatito y Gary se lleva todo el crédito. ¡Esto es intolerable! Esa noche, la familia Cortés asiste a una gala en la que van a elegir al nuevo director de la OSS. Y nos enteramos que a Carmen le gusta Gary. Y bueno, ¿cómo no se va a enamorar de esa risa seductora? Y de paso, Juni saca a bailar a la hija del Prezi. Pero ella solo baila temitas experimentales de SoundCloud. ¡Qué increíble coincidencia! Luego aparece el presidente para anunciar al nuevo director de la agencia al más puro estilo de los Oscars. ¡Gregor! ¡Donagón Giggles! Los Cortés perdieron otra vez. Y justo contra el papá de los rivales. Esto está arreglado. Y si este pelón les resulta familiar es porque es el mismo que convirtieron en Fugli en la primera película. Pero bueno, una copita nunca está de más para olvidar las penas. Pa' eso chupan. Resulta que todo era una trampa de los guardias para llevarse el Transmooker. Espera, ¿Transmooker? ¿Qué clase de nombre ridículo es ese? Mejor le diremos McGuffin, porque, bueno, eso es lo que es. McGuffin. Objeto de suspense que hace que los personajes avancen en la trama. Ah, pero los guardias no contaban con los minespías y sus habilidades de gimnasia artística. Y cómo olvidar a Gertie, la niña de las colitas voladoras que pueden sostener todo su peso. Y que luego se hizo amiga de Hannah Montana. Por otro lado, Carmen nos demuestra el revolucionario arte marcial de las cucharas. Mientras Juni y Gary pierden el McGuffin por andar peleando entre ellos. Bien hecho, chicos. Los malos ganaron. No puede ser. ¿Qué acabo de ver? Ok, ¿ustedes vieron lo que pasó? No, no voy a tratar de explicarlo. Amo lo ridículas que se ponen estas pelis. Y justo un segundo después se despiertan los adultos. ¿Y para qué? Para culpar a Juni de todo y despedirlo de la agencia. Hay un culo de adultos responsables que dejaron pasar a los malos, pero no despidamos al niño que se peleó con otro niño. Y por si fuera poco, este tipo tiene el descaro de burlarse en su cara. Toda una tragedia para Juni. Así que Juni se va a casa deprimido a mirar el show de Flu mientras Carmen se disculpa por no defenderlo. ¿Me perdonas? No, no te perdono. Eres escuria y siempre lo has sido. Tus amigos no te quieren porque no te quieres a ti mismo. Ey, no tan rápido, Juni, porque de la nada Carmen se volvió una hacker profesional. No me digas que estás entrando. Ya está hecho. Sí, le devolvió su chamba de espía así como así. ¿Y qué dices? ¿También quieres la misión de Gary y Gertie? Claro, papá, solo déjame presionar unas cuantas teclas. Y listo, la misión de recuperar el McGuffin es para ellos y a los rivales los mandan a un lugar de mierda. Literalmente. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Pero ya llegaremos a eso. Primero reciben una visita sorpresa de machete que les da nuevos gadgets, como un reloj con tantas funciones de espía que se olvidó de dar la hora y la liga que usa para sujetarse el pelo. Sí, pero tiene sus trucos. 999 usos. Spoiler, solo lo usan como una puta liga. Soy un espía. Carmen, controla tus hormonas, por favor. Y hay que mejorar ese Photoshop, hay que mejorar. La cosa es que los chicos se dirigen a su nueva misión, pero en el camino empiezan a sospechar del papá de los rivales. Y para confirmarlo, deciden llamar a su viejo amigo Flup, que justo se acaba de enterar que su novia le fue infiel. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? En fin, la verdad solo llamaron a Flu para que les pase con Minion, el malo de la primera peli convertido en atacazo artístico. Y solo aparece para decirles que sí, tenían razón sobre el pelón. Créeme, es siniestro. Pero no hay tiempo para reaccionar porque la nave se descompone y se les va toda la energía. Así que plan B, flotadores de emergencia. ¡Excelente! ¡Me veo gorda! De vuelta con los padres, Antonio tiene una profunda conversación sobre su pi... Es pequeña. ¿Acogedora? Sobre todo pequeña. Los Cortés reciben la noticia de que sus hijos se han perdido en una misión que no era suya. Así que alistan todo lo necesario para ir a salvarlos, como el bigote de Antonio Banderas. Esa vaina es crucial para la misión. Carmen y Juni llegan a la orilla y se dan cuenta de que sus galles electrónicos no sirven en la isla. ¿Hay que pensar entonces? Sí, Juni, hay que pensar. Cuidado que te lastimas el cerebro de tanto esfuerzo. ¡Auch! Mientras tanto, vemos que el pelón tiene la oficina más incómoda e insegura del mundo. O sea, cada vez que entra tiene que jugar a hacer Crash Bandicoot. ¿Y cómo van sus hijos? Pues también llegaron a la isla con un empujoncito de un monstruo muy amable. ¡Malditos renacuajos! ¡Hoy vamos a comer ceviche! Carmen y Juni se suben a un volcán y ¡uh! Y casi se caen. Pero no, solo se les cayó su celular ladrillo. Porque claro, tienen un reloj del 2050 y un Nokia del 2002. Bueno, al menos siguen con vida. Ya no. Bueno, sí siguen con vida, obvio que sí. ¿Cuánto tiempo llevamos cayendo? Yo diría que unas tres horas. Yo diría cuatro. Y aquí seguro le rinden homenaje a la caída eterna de Bill y Ted Bogus Journey. ¡Oh! ¡Oh! Sí, esa era Keanu Reeves. Vayan a verla, es un cae de risa. Pero de vuelta con Carmen y Juni, por fin toca en fondo y resulta que la caída solo fue una ilusión. Una ilusión creada por el mismísimo Steve Buscemi. Ciencia. Steve es un científico loco que creó un zoológico en miniatura para niños. Pero, ey, ¿por qué solo tener animales normales cuando puedes tener un caballo con cabeza de mosca? El sueño de todo niño. Pues sí, combinó sus genes para crear estas mutaciones y por si fuera poco, luego tuvo otra idea. Si podría hacerlas de un tamaño un poco mayor. Ya sabes, para niños con manos grandes. Te cuento que ellos también pueden jugar con cosas pequeñas, Steve. Pero no, Steve dijo, esta es la idea del millón. ¿Qué podría salir mal? ¡No! Desde entonces se la pasa encerrado para que no se lo coman y para matar el tiempo comparte reflexiones filosóficas. ¿Ustedes creen que Dios se queda en el cielo porque él también le teme a sus creaciones? Aquí en la tierra. ¡A la mierda! Esto es demasiado profundo para Minispías 2. ¡Oh, qué buena frase! Anótala, Mario Hugo. Steve Buscemi no estaba actuando. Seguro que lo grabaron sin que se diera cuenta. Y sí, este es el origen de esta frase. Siento que la película no lo merece. La cosa es que se encuentran con Gary y Gertie que aún siguen cubiertos de caca. Y a este punto supongo que les gusta porque podrían haberse limpiado en el mar y no lo hicieron. Mientras tanto, los papás Cortés buscan a sus hijos con un rastreador que les instalaron en los dientes. Porque, bueno, la privacidad no existe. Y justo aparece alguien más. ¡Tu madre! Se colaron sus suegros. Con los que Antonio Banderas no se lleva nada bien. Mientras tanto, Carmen y Juni son atacados por el mono araña y se caen a una cueva extraña donde se pueden leer la mente. ¿Pienta algo? Carmen, se me perdió la cadenita. Aquí encuentran tesoros perdidos como el ídolo dorado de Indiana Jones. Pero Carmen no vio la película así que lo tira por ahí. Ah, pero Juni sí se quiere llevar un souvenir. Un collar para gobernar a todos. Tres días después. Y a pesar de las advertencias telepáticas de Carmen, Juni no se puede resistir así que se lo roba a los esqueletos. Bueno, no creo que cobren vida y... Oh, sí lo hicieron. Qué sorpresa. Y aquí viene mi escena favorita de niño, la batalla contra los esqueletos. Esta era la cosa más épica de mi infancia. Ahora ya no se ve tan épico que digamos, pero qué importa, me gana la nostalgia. De pronto, a Carmen la secuestra un cerdo volador y Juni se queda acorralado. Solo le queda una opción. ¡Alto! Pedirles que se detengan amablemente, claro. Y los esqueletos le hacen caso. Ya saben, gente, ya saben qué hacer si alguien los asalta en la calle. Así que les devuelve el amuleto y se va tranquilo a comer por ahí. De pronto se le parece el mono araña, pero Juni ya es un domador de bestias profesional. Y a buena hora para la pelea con Gary. Tendré que hacerte picadillo. Oh, no, todo menos picadillo. Ahora sí, saquen sus controles de PlayStation porque esto se va a poner intenso. Vamos, Juni, vamos, Tomare, responde, responde. Ya, con tu ataque, combo, combo, combo. Tú puedes, tú puedes. Pégale, pégale, pégale. Pero pégale. Vamos, vamos, resiste, resiste, vamos, va. No, puta madre. Es el mando, es el mando, gente. El mando está malo. Juni perdió otra vez. A menos que aparezca Carmen con su superpoder de crear lianas donde no hay árboles. Y por cosas de la vida y el guión, el mono araña sobrevivió a esta clara muerte para vencer a la criatura de Gary. Qué increíble coincidencia. Bien hecho, bro. Buen efecto dramático. Y así fue como Carmen se dio cuenta que Gary se cubría de caca porque era una caca de persona. En eso llega el pelón a la isla, pero Juni tiene un plan. ¿Y ahora qué hice? La cagaste, Juni. La cagaste. ¡El mundo entero se apagará en un instante! ¿Por qué construiste algo así, Steve Uchemi? Tú eres el verdadero villano. Pero por suerte, los chicos se acuerdan que tienen la liga de machete para salvarlos con su función número 369. Ser una liga. Carmen y Juni recuperan el McGuffin y de vuelta en la playa se encuentran con su familia. Abracito por aquí y abracito por allá, pero no hay tiempo para más porque el tío Félix aparece de la nada solo para traicionarlos. Porque no soy tu tío. Todo mal, parece que van a morir a manos del pelón. ¿Una última palabra? Ninguna que pueda decir frente a mis hijos. ¡La de concha de la lora! En ese instante, Antonio Banderas y el pelón tienen la pelea más penosa de la historia del cine. You're the best, all around, nothing's gonna ever keep you down. ¿Qué es eso? Hasta yo peleo mejor que ustedes. Entonces, parece que el pelón va a matar a los suegros de Antonio Banderas. Su sueño hecho realidad. Pero como es Antonio y es Banderas, se sacrifica por ellos. Lo dejaría todo porque te quedas. Y por suerte el McGuffin deja de funcionar justo ahí. ¡Qué increíble coincidencia! Gracias a Gertie, que decide regañar a su padre por ser un peloncito muy malo. Y boom, llegó Steve Buscemi, que ya no le tienen miedo a sus creaciones. Y boom, el presidente en su auto volador. Estamos salvados. Y así, el pelón es despedido, su hijo revocado y Antonio aceptado por los suegritos. Bueno, también ayuda que ahora será el nuevo director de la OSS. Por su parte, Juni es ascendido a espía en nivel 1, pero dice no, ya pa' qué, ahora seré independiente y se retira de la agencia. Dale, Juni, sigue tus sueños. Finalmente, Steve Buscemi les regala un monito araña miniatura y Carmen y Juni hablan telepáticamente. Está bien, dilo. ¿Qué? Te lo dije. ¿Qué? Eh, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Ok, no lo cuestiones Ruslan, no lo cuestiones. El fin. En los créditos, Carmen y Juni deben hacerse pasar por cantantes famosos, pero hay un problema. No sé cantar. ¿Quién canta en estos días? Así es, todos los artistas de ahora usan el machete micrófono con autotune. No sé cantar. Ahora sí, que empiece el show, estos créditos no se van a pasar solos. ¡Hala, mierda, qué tal nostalgia! Había olvidado esta canción por completo. Y después incluso la canta en español porque... Poder latino. Pero resulta que Machete se olvidó de ponerle las pilas a su aparato. Sí, los cortés son así de talentosos en su primer intento. No tiene sentido, pero qué orgullo, Machete, qué orgullo. Se emociona. Es latino. Y listo, eso fue Mini Espías 2. Esta secuela es más grande, más ambiciosa y mucho más ilógica. Pero no puede evitar disfrutarla. Es una gran aventura familiar con el mismo ingenio y pasión de la primera. Robert Rodríguez una vez más hace de todo. Dirige, escribe, produce, edita un poco más y te prepara los petipanes del catering. Y es que este men es conocido por hacer bastante con muy poco dinero. Un ahorrador total. Lo que les dije al inicio era cierto. Esta secuela tiene el mismo presupuesto que la primera y más del doble de efectos. Y no porque el estudio no quisiera dar más dinero, sino que el mismo Robertito les insistió que no le den más. ¿Por qué? Pues para ser más creativo al resolver problemas y también para que no lo jodan tanto, ¿no? Cuanto menos dinero del estudio hay en la mesa, mayor control creativo puedes tener. Incluso él mismo diseñó los pósters y eso es muy raro en una peli de Hollywood. Y es más, yo recuerdo que ese póster me llamó tanto la atención de niño que le dije a mi papá para ir a verla al cine solo por ese póster. Pero mi papá vio que habían unos esqueletos en la esquina y dijo, No, hijo, estás muy pequeño. Mejor vamos a ver el diario de la princesa. El diario de la fucking princesa. Hasta ahora no lo supero. Gracias, papá. Pero bueno, debido al bajo presupuesto, Robert Rodríguez pudo hacer la peli como él quería y de paso rendirle homenaje a Ray Harryhausen. Famoso por sus efectos especiales y stop motion en películas como Sinbad y la princesa, Jason y los Argonautas y la original de Furia de Titanes. Clásicos de aventura y de criaturas que sirvieron de inspiración para el manito Rodríguez. Y la variedad de criaturas era lo que más me gustaba de niño. Cada una de ellas podría tener su propia película mala y barata como las de Sharknado. Entonces, ¿La isla de los sueños perdidos es mejor que la primera? No. Mmm, no es tan fácil decirlo. O sea, personalmente creo que me gusta más y la vería más veces por la aventura, las criaturas y las locaciones. Aparte que le tengo más nostalgia que a la anterior, pero siendo objetivo creo que la 1 es mejor. Si bien la 2 es una aventura más grande en escala, se concentra tanto en eso que se olvida un poco del crecimiento de los personajes. O sea, siguen siendo super carismáticos y tienen buenas dinámicas entre sí, pero sus arcos no son tan buenos como en la primera. Aquí Carmen tiene su crush con Gary y su arco es darse cuenta que es malo. Y para Juni es darse cuenta que quiere ser independiente de la agencia, supongo. No está mal, pero no tienen el mismo feeling de familia y aceptación que vimos en la 1. Tiene sus momentos como con Antonio Banderas y los suegritos, pero creo que la mayor atención fue al plot externo y a la acción que al corazón. Además que pasan tantas cosas ridículas en el camino que simplemente no puedo defender. Pero en fin, Minispías 2, más allá de todo el sinsentido, es muy entretenida y te hace sentir como un niño. Hasta los malos efectos terminan siendo parte de su entrañable personalidad. Así que si les gustó la primera y recuerdan esta saga con cariño como yo, la 2 no los va a decepcionar. Y si nunca les gustaron estas pelis, pues con esta solo van a cuestionar su propia sanidad mental. Mi nombre es Ruslan y nos vemos en el siguiente video. ¿Se acuerdan de esa vez que los Minispías entraron a un videojuego barato para que sus efectos por fin tengan sentido? ¡Mis ojos! Minispías 3 fue una película del 2003 que revivió el 3D para una nueva generación. ¡Qué baja resolución! Y aunque para ese tiempo la tecnología aún no era tan avanzada, recuerdo que igual me voló la cabeza de niño y se volvió mi favorita de la saga. Es más, yo aún conservo los lentes 3D de la película. Este pedazo de cartón con micas de colores me dejó con dolor de cabeza cuando salí del cine, pero igual me la pasé bien. La película empieza en un parque acuático donde nos encontramos con Juni, que ahora es un detective privado que resuelve casos para Selena Gomez. Así que ella le pregunta ¿por qué no hay agua en mi parque, manito? Es invierno. Ellos cierran el parque en invierno. Bravo Juni, gran deducción. Así Juni se gana la vida con pequeñas misiones y ahorra su dinero porque quiere comprarse el juego más esperado del momento. Trata de no correrte antes de jugar este simulador de sexo en familia 100% gratis. No, game over. Un juego con tanto hype que seguro estará lleno de errores en su lanzamiento. Pero qué importa, todos quieren la preventa. De regreso, Gertie llega volando y se mete sin permiso a su casa del árbol. Ese Juni se conoce a todas las chicas de Disney Channel. ¡Ay, es un ídolo! Y bueno, solo apareció para darle un consejo. Todo el mundo es tu familia. ¿Todo el mundo? Ya saben, niños, si la prima te hace un gesto, eh, dile no al incesto. Luego Juni es contactado por George Clooney, que ahora es el presidente de los Estados Unidos. Y el presidente de la 2, ni idea. No lo eligieron, supongo. Así que el señor Clooney le pide que regrese a la OSS para salvar a su hermana Carmen. Y Juni le dice... ¡No! ¡Mira el tamaño de esas bolas! Pero luego le dice que sí. De vuelta en la agencia, ¿es recibido por el pelón que quería conquistar el mundo? Pues sí, resulta que ahora es bueno porque su esposa lo puso en su lugar. Y si tu esposa es Salma Hayek, eh, yo también le hago caso, men. La cosa es que el jueguito que vimos al inicio en realidad es una trampa de su inventor, Toymaker Estalón. Para hacer que los niños dejen de prestarle atención a sus padres. Como cualquier juego normal. Así podrá cobrar venganza contra la OSS que lo encerró dentro del juego. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Quién sabe? Fue hace años. Bravo, así se resuelve cualquier hueco argumental. En fin, Juni va a entrar al juego para detener a Toymaker y salvar a su hermana que está atrapada en el nivel 4. Ahora sí, pónganse sus lentes que empezamos con el 3D. Juni cae al nivel 1 y veamos de qué se trata el juego más esperado del mundo, ¿no? Seguro tendrá la acción de GTA, los gráficos de The Witcher y la emoción de... Tronas saltarinas. Eh, la emoción de Croc 2. Juego del año, no hay competencia. Aquí Juni se encuentra con un niño asesino. Luego le pide un aventón a otro niño que andaba saltando por ahí. Claro, le dice el niño, claro que te voy a mandar a la mierda. Ahora solo le quedan 8 vidas. Ahí llega un robotito simpático a decirle que si sigue jugando tan mal tendrá un game over para siempre. Y al rato le da indigestión. Juni regresa a la superficie y es recibido por los niños de antes, que le dicen que el nivel 2 está en el lado oscuro de la luna. Y para llegar ahí, solo tiene que saltar. Al parecer no volverá. Si no hay competencia, mejor. ¡Qué pendejos! Juni pierde otra vida, así que la OSS dice este niño es un manco total, hay que mandarle ayuda. Y le dan la opción de traer a un miembro de su familia al juego. Su papá, su mamá, su abuelo o machete. Obviamente machete. Elijo al abuelo. ¿Qué? Ventajas, intelecto superior. Desventajas, discapacitado físicamente. Bueno Juni, tú lo pediste. Aunque por cosas de la vida y el guión, justo aparece un power-up de megapiernas. Es Morphin Time. ¡Dragonsaur! Ahora sí, el abuelo tiene todo el poder necesario para ayudar a Juni a ganar el juego. Pero en lugar de eso, se pone a perseguir mariposas. No me esperes Juni. Yo te alcanzo. Muy útil resultó. Pero bueno, Juni sigue su camino hasta llegar a un coliseo con piezas voladoras. Aquí dentro le dicen que debe ganar una batalla de robots para avanzar al nivel 3. ¿Y contra quién se enfrenta? Ella. Dimitra, una niña misteriosa que seguro fue tu crush de la infancia. No lo niegues. Que comience la pelea. Vamos a la robobatalla. Nunca falla. Y hay dos cosas importantes a resaltar de esta escena. Uno, el público son unos NPCs aterradores que me darán pesadillas. Y dos, el sistema de vidas no tiene nada de sentido. Juni se cae desde el cielo y solo pierde una vida, mientras Dimitra se choca con la pared y pierde dos. Y luego le dan un empujoncito y pierde cuatro de golpe. Juni está usando hacks, no hay otra explicación. Y así gana la batalla sin nada de experiencia. Nos vemos en el nivel 3. Mientras tanto, veamos en qué anda Toymaker. Y bueno, no está haciendo mucho. Se la pasa en su guarida hablando con tres clones con disfraces baratos. En serio, hasta se nota la división de su pelada. Y no sé ustedes, pero a mí me molestan estos círculos verdes que parecen un croma, así que les pondré algo cada vez que aparezcan. De vuelta con Juni, los chicos empiezan a sospechar que él podría ser... ¡El sujeto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Así es, el sujeto del póster. El único capaz de vencer el nivel 5. Pero nah, ese niñato que con la justa sabe caminar no puede ser el sujeto. Solo hay una forma de comprobarlo. Una carrera extrema. ¡Uno, dos, tres, ya! Y esta era mi parte favorita de niño. Ni Tron ni Mad Max se comparan con esta carrera. Aquí conocemos a un corredor misterioso que viste de morado. ¡Uy! ¿Quién será? Luego Rez le dice a Juni que presione el botón que dice no presionar y como Juni es un imbécil, le hace caso. ¡Una mano! ¡Mejor un pie! Ahora sí, carne de Rez va a la cabeza mientras Juni se salva por su propio esfuerzo y habilidad. Mentira, lo salva el abuelo. ¡Fuera nerd! Juni Trampas Locas está de vuelta. Pero el nerd regresa sin explicación para cobrar venganza y... ¡No! Y morir de nuevo. Mientras Juni sigue siendo atacado por todos lados. Claro, hay que seguir la tradición de Juni no puede hacer nada por sí mismo. De pronto regresa el corredor misterioso para atacar con su auto escorpión. Hasta que finalmente el vehículo de Juni se destruye y justo cae en una de sus piezas para ganar la carrera. Eso es Juni, pon cara de malo para que piensen que todo fue planeado. ¿Y quién era el corredor misterioso? ¡Qué sorpresa! Bueno, era Dimitra. Y ella nos regala la plantilla de meme que tanto estaban esperando. Oí que eres el sujeto. Después Juni se va a hablar con el abuelo y él enseña que ya atrapó a su mariposa. Chévere, manito, pero mejor ayúdalo con el juego, ¿no? Aquí nos enteramos que el abuelo ya conocía a Toymaker y él es la razón por la que se quedó inválido. ¿Cómo pasó? ¿Quién sabe? Fue hace años. Luego se encuentran con los programadores del juego que tienen el poder para regresarlos hasta el nivel 1. Pero Juni tiene un plan. Usará su propio esfuerzo y habilidad para... ¡Abuelo! ...para llamar a su abuelo. Que salva el día una vez más y revela que los programadores en realidad son... ¡Ciberñoños! ¡Ciberñoño! Hay que ser un ciberñoño para usar esa palabra. Y spoiler, sí lo es. Mientras tanto, Toymaker sigue con sus monólogos ridículos. No es un juego. ¡Es la vida! Espera, dije vida. Ya sé, ¿qué tal si le regalo más vidas a Juni? Claro, buenísima idea. Ayudaré al niño que quiere derrotarme. Y así aparece un paquete de vidas de la nada. Ah, pero como es todo un... Se las regala a Dimitra. Gracias. Para pasar al siguiente nivel deben elegir a dos jugadores. El más fuerte y el más tramposo. O sea, Arnold y Juni. Pero lo que no sabían es que deben enfrentarse entre sí en una batalla a muerte. ¡Lucharás! ¡Vamos de una esqueletas! Juni se queda con una vida y Arnold tiene el pase asegurado. 0.5 de vida. ¿Qué es esto? Los hacks de Juni ya no tienen sentido. Así que usa la misma técnica que le funcionó con los esqueletos en la 2. ¡Arnold, basta! Decirles que se detengan. Y Arnold se detiene, claro. Pero esta vez hay una razón. Dimitra decidió reemplazar a Juni. ¿Podrá ganar? Bueno, tiene nueve vidas, ¿no? Así que está con ventaja. O podemos ignorar todo eso y matarla de un golpe. Pero bueno, Dimitra tiene un game over y el pobre Juni perdió a su crush. Ni siquiera me dio... ...su email nada. ¡Ah, 2003! ¡Cómo te extraño! No te enamores de un juego, Juni. Los chicos llegan al nivel 4 y Toymaker decide liberar a Carmen. ¿Por qué? Porque sí. Ahí está en el guión, que no lo leyeron. Así que Juni usa su poder de telepatía que aparentemente se le quedó de la película anterior y llama a Carmen con su mente. Eso fue fácil. Pero pasar a este nivel no lo será, porque Toymaker les tiene una sorpresa. ¡Ah, conchita! Y así los manda a morir a la lava. De pronto aparece un monstruo que hace que Juni nos recuerde el nombre de todos. ¡Carmen! El sueño húmedo que lava, esto parece un mar de gaseosa de naranja. El sueño húmedo de Kel. Finalmente llegan a la puerta del nivel 5, solo que no saben cómo abrirla. Y por si fuera poco, los chicos se dan cuenta que Juni es un impostor porque aparece alguien más. El sujeto real. Es Ilaia Wood, que se equivocó de película para ayudarlos a ganar el juego. Sencillo. Bueno, Juni sigue siendo el sujeto. Y sorpresa, Dimitra está de vuelta. ¿Cómo logró sobrevivir? ¿Quién sabe? Fue hace años. No, 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 no. No se van a salir con la misma excusa 3 veces. Aquí hay algo raro. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Dimitra era tan solo un programa. Pero entonces, ¿por qué Juni la tocó antes y no pasó nada? ¿Quién sabe? Fue hace años. ¡Aaah! En eso aparece Toymaker y les manda unos robots que parecen sacados del videoclip del baile del gorila. Corren por aquí, corren por allá, hasta que Dimitra se sacrifica y logran escapar. Y así regresan y se sacan los lentes 3D, demostrando que ellos también se cansaron de usarlos tanto tiempo. En serio, estas cosas te marean demasiado y hasta ahora veo con un ojo rojo y el otro azul. Y aún falta saber si presionaron el interruptor correcto. Uno hace que el juego se acabe y el otro deja salir a Toymaker. ¿Quién fue el tonto que diseñó eso? Buena pregunta, Salma. Buena pregunta. ¿Y cuál creen que presionó el abuelo? Está loco, viejo. Sylvester Stallone se apodera de George Clooney para saber lo que se siente de ganar un Oscar. Y luego suelta a los robots en el mundo real. Carmen y Juni están en problemas. Es hora de pedir refuerzos. ¡Vengadores! ¡Unidos! Pero parece que no son suficientes, así que Juni recuerda el consejo de Gertie. Pero no olvides algo. Todo el mundo es tu familia. ¡Atención! ¡Todo el mundo! Y así llegan todos los demás personajes que han aparecido en la saga y no tenían nada mejor que hacer en este momento. Soy Dobdín Capdón, dueño del domadín. ¿Ustedes creen que Dios se quede en el cielo? ¿Por qué? Todos están aquí para la batalla final más épica de todas. ¡A la carga, puerquito! Y al final, el abuelo confronta a Toymaker para cobrar su tan esperada venganza. Yo te perdono. ¿Me perdonas? ¿Qué? ¿Cuándo, dónde y por qué? Bueno, no hay venganza. Toymaker apaga su interruptor de villano y se vuelve bueno. ¿Quién ganó? Friendship wins. Bueno, no solo la amistad, sino la familia. La familia. La familia. La familia. La familia. La familia. Mmm, como que no me quedó muy claro el mensaje de la peli. La familia. La familia. La familia. Familia. Salud, mi familia. Nope, ni idea. Y listo, eso fue Mini Espías 3D. Y antes de contarles mi opinión de la peli, vamos con una nueva sección llamada Estás Viejo y vas a morir solo, donde les cuento que los actores ya están casados y se ven así. Eres viejo, hijo. Eres viejo. Roto y oxidado, porque eres tan viejo. Esta tercera parte es una locura sin sentido, pero ¿saben qué? Me encanta, hasta ahora me encanta. Es un conjunto de secuencias de acción sin parar cuyos efectos han envejecido muy mal, pero como ya es costumbre con Robert Rodríguez, ese es parte del encanto. Son pelis para niños serie B que son conscientes de lo ridículas que son. Ya voy. Ya vine. Esta vez se fueron en floro con los efectos, ya que el 90% de la película fue grabada con pantalla verde y como siempre se hizo con un bajo presupuesto. Así que el set era muy pequeño y se tuvieron que poner creativos para que el mundo del videojuego parezca más grande en el resultado final. Además, como Robertito quería cameos de tantos actores y tenía poco tiempo para grabar, no siempre pudo juntarlos a todos. Así que pum, pantallita verde, papá. Y listo, están en el mismo lugar. Y estoy seguro que el 3D influyó bastante en su éxito, ya que era algo muy novedoso para un niño en el 2003. Recuerdo que en la versión para cines había una intro extra con Flupe explicando cómo funcionan los lentes y aparecía un texto cada vez que tenías que ponértelos. Fue una experiencia interactiva y muy memorable para mí. Siendo honestos, el 3D no aporta mucho a la historia, es un gimmick superficial, pero no deja de ser divertido. ¿Y cómo se compara esta peli con las dos primeras? Pues si soy objetivo y aunque me duela, debo admitir que la historia es la peor. Los personajes no tienen arcos narrativos y Juni se vuelve OP avanzando en la trama con puros hacks convenientes y ayuditas de los demás. El único con algo de desarrollo es el abuelo, que perdona a Toymaker por dejarlo en silla de ruedas y tiene un momento feeling con Juni. En el interior yo me siento así. Pero fuera de eso, el villano de Sylvester Stallone es ridículo, mal actuado y se redime muy fácilmente. ¿Y se dieron cuenta que al final todos los villanos de minespías se vuelven buenos? Aparte que el mensaje de todo el mundo es tu familia parece metido ahí a la fuerza solo para tener el final de juntarlos a todos a pelear. Pero bueno, a pesar de sus defectos, las escenas de acción siguen siendo mis favoritas de la trilogía. Y quizás sea la nostalgia, pero me gustan incluso con esas texturas horrendas que no parecen terminadas. Además que como siempre van de nivel en nivel, el ritmo se mantiene dinámico. Y de hecho me gustaría jugar el videojuego que salió para PC y Game Boy en algún directo, así que si quieren ver eso dejen su like en el video y atentos a eso. Y por más que esta no sea una buena película, si tengo que elegir cuál vería de nuevo más veces, soy Team Minispías 3D, sin duda. Fue un buen final para la saga. ¿Y Minispías 4? ¡No, Patricio, ya te dije que no existe! Aunque si quieren video de esa cosa, déjenmelo en los comentarios, porque al final del día yo soy el sujeto. El sujeto que se come todas estas pelis para que tú no tengas que hacerlo. En fin, Minispías 3D es un producto de su tiempo que le da más importancia al espectáculo que a la historia, pero no deja de tener el sello creativo de Robert Rodríguez. Y se nota que se divirtió mucho haciéndola, como si fuera una de sus pelis caseras donde también jugaba con efectos para emocionar a sus hijos. Bueno, ustedes lo pidieron. Minispías 4 fue una secuela del 2011 que nadie pidió y casi todos se olvidaron. ¿Por qué? Pues se estrenó 8 años después de la 3. Así que Carmen y Juni ya no eran tan mini que digamos. ¿Y cómo haces una película de Minispías sin Minispías? Los reemplazas con otros niños. ¿Y cómo superas el 3D del anterior? Con 4D, claro. Una tecnología revolucionaria que te permite oler los pedos que ves en pantalla. Desearía estar bromeando. Así que hoy vamos a recordar el reinicio fallido de Los Minispías, una película que se robó el tiempo de todos los que la vieron, pero hey, al menos fueron honestos con la publicidad. Minispías 4 y los ladrones del tiempo. La película empieza con Jessica Alba embarazada en medio de una misión. Una misión para detener al villano más terrible de todos. El sujeto conocido como Tik Tok. Y con todo y contracciones, la Jessica lo arresta y salva el mundo. Aunque con villanos como estos no debió ser tan difícil. La cosa es que Jessica se retira de la OSS para dedicarse a su familia y su nueva bebé. Y así conocemos a los niños, Rebecca y Cecil, que se andan adaptando la dura vida de tener una nueva hermanita. Una nueva hermanita llamada Bebé. Sí, la bebé no tiene nombre, hasta su vieja le dice bebé. ¿La bebé volvió a lanzar comida? Y mira tú, ya van 7 minutos de peli, es hora del primer chiste de pedos. Ya se estaban tardando. La historia va de que hay un villano con cara de reloj que está haciendo que el tiempo del mundo se acabe más rápido. Y como lo notamos, porque todos los relojes literalmente se han acelerado. No tiene sentido, pero mejor escuchemos lo que opinan los expertos. A este paso nos quedaremos sin tiempo, totalmente, en nada de tiempo. Gracias por esa información tan valiosa. Ciencia. Y créanme que van a escuchar la palabra tiempo muy seguido. Tiempo. El tiempo. El tiempo. El tiempo. Más tiempo. Todo este plan del relojito junto a TikTok se llama Proyecto Armagedón. Y atentos a ese nombre que luego será importante. Casi tan importante como la rutina de cardio de este tipo. De vuelta con los niños, nos enteramos que su mamá en realidad es su madrastra. Así que a Rebeca no le cae nada bien y le quiere hacer una broma. Pero Jessica Alba dice, hey, me la voy a ganar con este collar que tengo desde que era niña. Y listo, ahora son amigas. Supongo que ya no. Pero resulta que ese collar es la única cosa que puede detener el plan del relojero. Justo ese collar y nada más. Qué increíble coincidencia. Así que los malos atacan su casa justo como en la primera y descubren que son hijos de una espía. Justo como en la primera. Solo que ahora también hay un perro. Un perro que habla y que se la pasa contando chistes que ni a los personajes les da risa. ¿Sentaditos? ¿Entienden? Los humanos se lo dicen a los perros. Entonces los chicos se escapan en unas naves y derrotan a los malos con... ¿Bolsas de vómito? Me preocupa un poco lo que le dan de comer a Cecil. Ese color no se ve nada saludable. ¿Quiénes son los culpables de todo esto? Fueron los hombres de TikTok. ¿Qué? ¡No, todos menos ellos! En eso, los chicos aterrizan y son recibidos por alguien que todos estábamos esperando. Carmen Cortés. No, no, no. Nombre completo, por favor. Carmen Elizabeth Juanita de Costa Brava Cortés. Mucho mejor. Carmen les cuenta que Jessica Alba es su tía y que estarán a salvo en la OSS junto al Museo de la Nostalgia. ¿Sí? Aquí tienen todos los gadgets de las pelis anteriores. Lo que me recuerda que podría estar viendo esas tres en lugar de esta. Y tú también. Mira, Carmen justo les está enseñando mis videos de la trilogía original que pueden ver haciendo clic en el enlace que aparece ahí arriba. Y de paso hagan como Carmen y suscríbanse al canal. Eso es, gracias Carmencita, te pasaste. Pero bueno, la división de minispías fue clausurada y ahora solo quedan estas cosas. Incluyendo el traje del videojuego que yo pensaba que no era real. En fin. Y a todo esto, ¿dónde está Juni? No quiero hablar de él. Ok, mejor no pregunto. Ceci les coge unos guantes de poder y Rebeca un maletín con una cáscara de plátano. Y así se van felices de la vida a quedarse encerrados para siempre. Chao chicos. ¿Tú qué crees que hay que hacer? Aniquilar al malo. ¿Qué? La bebé es una psicópata y supongo que heredó la telepatía de sus primos. Luego Jessica Alba se gana el premio a la madre del año llevando a su bebita de paseo al cuartel de un terrorista. Y la espía ya cayó. El partido acabó. Tick tock. Al menos le hace honor a su nombre. De vuelta con los chicos, el perro expresa lo que todos estamos sintiendo con esta película. Estoy aburriendo y no sé qué hacer. Así que se escapan para darle algo de acción a la trama con un par de pedos de por medio. ¿Por qué no? Después se encuentran con un código que nadie de la agencia ha podido descifrar y evidentemente un niño de 10 años lo hace en un segundo. Pero no se preocupen, tiene sentido porque el niño lee libros de física cuántica. Automáticamente es un genio. Y así se teletransportan a la guarida del malo, que tiene cero vigilancia y un ascensor para visitantes. Ah, pero no contaban con este reloj gigante de la muerte. ¿Podrán cruzarlo con vida? Nah, mentira, sí pudieron. Solo se llevó un par de contusiones. Pero lo que no sabían es que Tick tock estaba esperándolos para robarse el collar. ¿Se les paró su reloj? Agh, eso suena muy sexual. Pero por cosas de la vida y el guión, justo aparecen Carmen y Jessica Alba para salvar el día y confirmar que esa guarida no es nada secreta. Ahora sí, activen sus gadgets que es hora de la acción. Pum pum por aquí, pum pum por allá y hasta activan al perro en modo asesino. Dímelo perro, dímelo. Deberían subir eso a YouTube. Sí, sí, lo acabo de hacer. Pero a pesar de todo, los malos se quedan con el zafiro. Tanto esfuerzo para nada. A todo esto no les conté que el papá Jeff Winger se la pasó toda la película tratando de atrapar espías para su reality show sin saber que ahora toda su familia es espía. Pero lo dejaremos de lado porque es una trama irrelevante que solo nos lleva a momentos cringe como este. De pronto, Jessica Alba nos recuerda el cuarto de los videoclips noventeros de la primera. Ah, no, 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 es el tiempo, está pasando más rápido. Pero tranquilos porque ha llegado un viejo agente al rescate. Juni está de vuelta y más canchero que nunca. Hasta tiene a su fan número uno en el público. Aunque parece que Carmen tiene asuntos sin resolver con Juni que nunca van a desarrollar mucho. Pero no importa, al menos repitió mi meme favorito. Qué increíble coincidencia. Y mientras ellos se van de misión, Rebeca y Cecil se quedan castigados y reciben una visita de Danger Diamo, el director de la OSS. Pero aquí algo huele raro y no sé qué es, no lo encuentro en mi cartilla. ¿Me das una mano, niño genio? ¿Sabía que su nombre es un anagrama? Cambia el orden de las letras y dice Armagedón. Tan, 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 él es el relojero. Qué manera más estúpida de revelarlo. Pero a Robert Rodríguez le gustó tanto que lo repitió en Super Heroicos. I'm an alien. Siguiendo con la peli, el relojero atrapa a los adultos y detiene el tiempo de todos los agentes de la OSS. Incluyendo a... Pachete, 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 pachete. Ahí están sus tres segundos de fama, el cameo más corto de la historia. Sin embargo, resulta que a Juni no lo congelaron porque no tenía su placa de espía a la mano y ahora necesita ayuda. Mini espías activados. Y bebé espía también. Luego tenemos una escena de acción en la que Robert Rodríguez nos demuestra una vez más que es el maestro del ahorro. ¡Qué crack! Solo tienes que apagar la luz y listo. Pero los chicos son atrapados por TikTok y descubren la motivación del villano. ¿Por qué tanta huevada con el tiempo? Pues porque el tipo en realidad quiere regresar al pasado para que su papi le dé un abracito. Y parece que su papá está interpretado por el mismo actor. La cosa es que de niño se quedó congelado por los experimentos de su viejito y nunca pudo pasar suficiente tiempo con él. Hasta lo vio morir el pobrecito. Y ahora vamos con un adelanto del próximo episodio de Pasión de Gavilanes. Solo quiero más tiempo con ese hombre. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? De vuelta con la peli tenemos el plot twist más plot twist de la vida. Tan 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 por dos papi. Niño Genio nos explica que seguro no es la primera vez que viaja en el tiempo y como siempre fracasa se han creado múltiples versiones de él. Así que el tipo piensa, bueno, ya, bacán, pero ¿ahora qué hago, no? No puedes cambiar el pasado, baby. Creo que no has prestado atención al mensaje de la película. Mira, déjate, explico. No importa cuánto tiempo tienes. Importa lo que tú hagas con él. Y Danger dice, nah, no te creo. ¡Allá voy, papi! ¿Quién es ese hombre? Al regresar el tipo ya está viejo y dice, sí, tenían razón, volver al pasado no sirve. Mi viejito igual se murió. Claro, pero pasaste mucho más tiempo con él, ¿no? Y hasta te dio consejazos como este. Debes vivir la vida. Y no dejes que la vida te viva. El mensaje de la peli como que no termina de cuajar, pero bueno. Se reencuentran con su mamá y todo vuelve a la normalidad. Espera, no todo porque TikTok sigue suelto. Por fin llegaste a hacer algo, Jeff Winger. ¿Dónde estabas todo este tiempo? Ah, claro. En fin, familia reunida, familia feliz y Carmen y Juni deciden que van a inaugurar la nueva sección de minespías con Rebeca, Cecil y la bebé. Porque resulta que tiene fuerza sobrehumana. Es mejor empezar jóvenes. Para terminar, los chicos reclutan a más minespías y eligen a todos los niños que los están viendo en el cine. Un poco optimistas con esa sala llena, pero bueno. Tú eres minespía, él es minespía, yo soy minespía, todos somos minespías. No, 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 menos tú, Jimmy. Tú me llegas al pincho. Y listo, eso fue Minespías 4, los ladrones del tiempo. Salud. Esta película es una de esas secuelas innecesarias que tratan de revivir una franquicia para una nueva generación, pero que solo terminan sintiéndose como una mala imitación. Mantienen el mensaje de familia y tienen sus gags ridículos de siempre, sí, pero el humor se fue al caño. ¿Recuerdan que en la primera elogié que no hubieran chistes de pedos? Aquí todo es pedos. ¿Qué pasó? Pedos y un perro hablando incoherencias que es ignorado por todo el mundo. Tranquilajados. ¿Significa? Mitad tranquilos, mitad relajados. Hice una combinación moderna. Y fuera de eso, siento que la creatividad que caracterizaba a las anteriores no está tan presente aquí. Las escenas de acción son poco inspiradas, TikTok es el cringe hecho persona, y los nuevos niños resuelven todo muy fácilmente. Aunque debo darle el crédito a los niños actores porque la verdad es que son carismáticos y actúan bien. Hasta me atrevo a decir que son mejores actores que Carmen y Juni de niños. Pero sus personajes no tienen mucho que hacer. En realidad esta película no es tan terrible como esperaba, pero sigue siendo una decepción. Y el gimmick de las cartillas de olores según lo que aparece en pantalla es una pésima idea. No es la primera vez que se usa esta tecnología del Aromascope o Smellovision. Y si quieren conocer un poco más de la historia que ha tenido en el cine, les dejo un video recomendado ahí arriba. Pero en resumen, nunca funcionó tan bien que digamos. O sea, si estoy viendo Trainspotting, realmente no necesito oler ese baño. Lo más gracioso para mí es que encontré una crítica de Minispías 4 donde llevaron a un especialista en perfumes a vivir esta experiencia. Y solo me lo imagino sentado ahí en el cine como Siento que esto es el equivalente a las grajeas de Harry Potter hechas película. Por suerte, no se ha vuelto a hacer desde entonces. Y bueno, a esta peli no le fue bien en taquilla, obviamente. Fue la más baja de toda la saga y por eso terminaron cancelando las demás secuelas que tenían planeadas. Parecía que ese era el último clavo ahí en el ataúd de los Minispías, pero después me enteré que existe una serie animada de Netflix que no pienso reseñar jamás. Y otro reboot de la saga. En fin, la verdad que para ser una peli para niños seguro va a cumplir con entretener a ese público. No es una aberración total como Daphne y Dilma, pero como peli para toda la familia se queda corta. Sobre todo si la comparamos con las originales. Si bien tiene un mensaje positivo de aprovechar el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos, termina siendo un mensaje hipócrita porque la misma película es un desperdicio de tiempo y un desperdicio de machete. ¿Quién es ese machete? Le llamaban machete. ¿Has asesinado a un hombre? Ya sabrás que están obligando a inmigrantes ilegales como tú a abandonar el país a un ritmo alarmante. Le hicieron una oferta que no podía rechazar. Ya está al mando de la situación. ¿Dónde están mi mujer y mi hija? Conquista a las mujeres. Y mata a los malos. Pronto se dieron cuenta... Va por nosotros. ...de que habían intentado joder al mexicano equivocado. Machete. Calificada X. Mira, mamá, es el tío de los mini espías. Vamos a ver su película. ¿Por qué esa chica no tiene ropa, mami? ¿No tiene frío? ¡Apá la tele, Timmy! ¡Estás castigado, carajo! Discológico. Baja. Cking de数. Dock Tres. ¡Gracias!